A lo largo de la historia, de la iglesia primitiva Hoy predita la palabra, se han perdido muchas vidas Hoy yo quiero recordarles, de ser muchas solo lunas Hoy no fue el bautista, quien murió decapitado Hoy quiero decir un día, que lo que él hacía era malo Porque estaba durmiendo, con la mujer de su hermano La gente nos escriba, que entre muchos no apedreaba A no poder resistir, al poder con que hablaba Por decirles son verdades, la vida me arrebataba Con su espalda y Herodes, a Jacobo le dio muerte Parece no haber motivos, solo por ser un creyente Siendo así el primer apóstol, que murió siendo inocente Otro fue el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo Que sufrieron el martirio, casi por el mismo tiempo Prefiriendo hablar de Cristo, aunque murieran por eso ¡Aplausos! ¡Aplausos!